Mis amores lindisisisisisisisisimos, ¿cómo están? Yo soy tu amiga Cindy Bell, gracias de todo corazón por tantas muestras de cariño tan divinas, tan preciosas, gracias por todo lo que me escriben en YouTube, gracias por abonarte, ya estamos a punto de los ochenta mil, cien más, y ya somos ochenta mil seguidores en YouTube, gracias también por seguirme en Instagram, estoy como arrobasindivel y arrobasindivel. También estoy como en Facebook, como mediumsindiveltarot, y en TikTok como arrobasindivel, y estoy también como sindiveltarot también en TikTok. Y bueno, mis amores preciosos, quiero mandar un par de saludos, pero antes agradecer a Carmencita Linda, que me envió esta camisa hace unos ayeres, pero apenas me la acabo de estrenar, de Las Vegas. Gracias, Carmen Tanbella, I love you, espero que estés muy bien, mi Carmen, preciosa. Y bueno, agradecer también a la gente que me escribe en YouTube, voy a saludar a una personita que me encantó este comentario, y lo voy a leer porque me gusta verlos empoderados, y me gusta que manifiesten. Yo todo lo que hago, lo hago para que ustedes logren sus objetivos, y que vean que todo está aquí, corazones, todo, todo, todo lo pueden lograr. Y mira, dice así, hace tiempo no comentar, no comentaba esta, este comentario está en el video anterior de tu recuerdo, siempre en mi mente. Y dice así, Lupita Camil, 1905, y hasta lo puse en pin en mis comentarios, porque se me hizo precioso. Dice así, hace tiempo no comentaba, pero desde que comencé a ver tus videos, me comencé a dar más valor. Comencé a sentir que yo merecía lo mejor del mundo, y mi persona especial estaba alejada. Pero con el tiempo comencé a manifestar que merecía lo mejor de lo mejor. Y como dice Cindy, si Dios lo pone en tu cabeza, es porque algo con el tiempo comencé a ver cambios en mi vida, cambios buenos, y mi persona especial vino por completo. Comenzó a dejar los miedos que tenía, y comenzó a abrirse conmigo, cosas que nunca hacía. La cosa es que es verdad, Dios tiene un plan perfecto, y todo pasa en el momento que tiene que pasar. A veces se siente que es una eternidad de tiempo, pero hay que darnos ese tiempo mientras a nosotros, y darnos ese amor que necesitamos, así automáticamente también vendrán esas personas que nosotros merecemos. No pierdan la fe, de verdad, todo lo que ustedes quieran y se propongan en la mente, se puede hacer realidad. No se ven por vencidos, adelante que todo se puede. Amén, corazón, así me gusta, reinas y reyes empoderados. Dice, saludos y bendiciones, Cindy hermosa, y gracias por cambiar mi vida. Y espero de todo corazón que encuentres aquel hermoso amor que te mereces, así igual de bello que tú. ¡Ay, qué lindo! No, no voy a llorar, no voy a llorar, pero lo decreto. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Ese tipo de mensajes, ¿a poco no cambian la vida de las personas, corazón? ¡Qué linda, mi Lupita Bella! Me encanta que tengas esa personita especial, me encanta verte feliz, porque solamente Dios sabe que todos mis videos que hago es para ver este tipo de comentarios. Esa es mi misión aquí, nada más y nada menos. No había leído esa parte anterior, nada más había leído una parte de arriba. Gracias, mi Lupita. Y así quiero que todos, todos estén bien. Así yo quiero que todos estén sonriendo. Así yo quiero que se den cuenta que son el poder operante de su realidad. Ustedes son los creadores, son los arquitectos, son los guionistas y todo está en nuestra cabeza. A veces es muy difícil y yo lo sé cuando venimos de un pasado tormentoso o que venimos de familias disfuncionales o que no tuvimos el rol del padre o que nuestra madre estuvo ausente o que tuvimos situaciones de carencia económica, emocional o que abusaron de nosotros. Pero en nosotros está en cambiar esa historia. Y nosotros está en ver nuestro futuro y darnos cuenta que somos los guionistas, que todo lo podemos lograr. Y estas lágrimas son de felicidad y no me importa que me digan llorona. En algún día yo escuché en un comentario que soy llorona. Pues soy llorona porque siento todo. Ese es mi peor defecto. Todo lo siento, corazón. Por eso hago cartas. Y bueno, saludos también a Doug, Mari Palma, a María Cristina, a Gaby, a Vicky, a Josefina, a Soyla, a Pamela, me dice que a Gramada Madrina también, a María Collado, a Rosa, a Carolina Oro y Miel. Oro y Miel también para ti, mi corazón. Y bueno, vamos a comenzar sintiendo energías. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Vamos a utilizar este tarot que me encanta. Lo compré, que se llama Kabbalistic Tarot. Y me gustó muchísimo porque es una versión que creo que hay muy poquitos en este mundo, que hasta tengo aquí el certificado. Es la copia 1921. O sea, no hay muchas versiones. Y es de Geneva, Switzerland. Está precioso este tarot. Y me encanta porque viene con energías de la Kabbalah. Viene con energías también de astrología. Está muy bonito este tarot. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué te quiere decir tu persona especial en este momento? Ok, 7 de Pentáculos. O tú, ¿qué estás diciendo en este momento? 8 de Copas. Y el ermitaño. Bueno, te muestro. 7 de Pentáculos. Ok. La carta del 8 de Copas. Y la carta del ermitaño. Bueno. Aquí estoy sintiendo a alguien muy desesperado. Estoy sintiendo aquí a alguien muy desesperada. Alguien que se está queriendo enganchar al 3D. Que está con la energía del vacío. Con la energía de la desesperación. Con la energía de poner una energía más alto que ti misma. ¿Cómo yo voy a poner una energía más alto que yo misma si yo creé todo en mi realidad? Si según la física cuántica todo lo que vemos es el espejo de ti mismo y según también la teoría del holograma y según esta ley, ok, que también es la ley de la asunción, que todo lo que vemos eres tú misma, es el espejo de ti mismo y todo lo que estamos viendo también es una asunción pasada. Es algo que creamos y realmente lo que está pasando está en nuestra mente. Y si existen miles de versiones de la persona que yo quiero y existen miles de las versiones de mí misma, ¿por qué tengo que elegir? Yo te hago esa pregunta. ¿Por qué tengo que elegir la versión mía que pierde? ¿Por qué tengo que elegir la versión desesperada? ¿Y por qué tengo que poner a otros protagonistas más alto que tú, más alto que yo? O sea, estoy hablando de yo como si fueras tú. ¿Por qué tienes que poner a otros protagonistas más altos que tú, corazón? ¿Por qué estás enfocando tu energía en eso? Yo sé que nos enseñaron, nos educaron a pensar que afuera es lo que gobierna. Cuando afuera solamente es el reflejo de lo que alguna vez yo proyecté en mi cabeza. ¿Ok? Bueno, yo te voy a leer algo que escribí aquí. Acuérdate que cuando nosotros estamos trabajando en Ley de Asunción, nosotros no tratamos de cambiar nada con acciones. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Cuando estamos afirmando, cuando estamos manifestando, no es manipulación. Simplemente estamos buscando las buenas maneras del universo. Otra de las cosas que estoy sintiendo es alguien quejándose, quejándose de todo. Me quejo de esto, me quejo de aquello, me quejo que mi persona especial me hizo, y yo lloré, y yo sufrí, y en 1999 a las 4 de la tarde me sacó la lengua, y tal día no me invitaron a tal lado, y tal día no me dieron tanto dinero, y tal día yo me sentí muy mal. Corazón, el universo, cuando estamos repitiendo lo mismo, entiendo en un punto, desahogarte, ok, te desahogaste. Pero si estás repitiendo todo el tiempo, no me quieren, no me tratan mal, me siento mal, me siento triste, me siento... ¿Qué va a pasar? En donde pones tu atención estás, tú vas a acercar más de lo mismo. Si yo me enfrasco, y estoy atrapada en que en algún momento alguien me lastimó, que al final, afuera, solamente es como yo me siento. Si yo no me siento elegida, si yo no me siento la número uno, si me traicionan, es porque me estoy traicionando a mí. Aquí somos los creadores responsables. Si alguien me está peleando es porque no me estoy poniendo caso a mí, no me estoy dando prioridad, ok. Tienes que convertirte en lo que tú deseas ser, ok. Fíjate, aquí estoy sintiendo que alguien por mucho tiempo se sintió muy desbastado y estuvo con la energía del ocho de copas, el siete de pentáculos y el ermitaño. Fíjate, con la energía de yo sé que tú me quieres, con la energía de yo sé que te gusto, con la energía de yo sé que te atraigo, pero no se mueve esa energía. Fíjate, siento alguien que por mucho tiempo estuvo enamorado de ti o tú estuviste enamorado de esta persona, pero se quedó así como para algunos te veo cuando yo pueda o para algunos yo sé que tú me amas, pero así se queda como de vez en cuando yo te puedo ver o de vez en cuando podemos conectar o de vez en cuando a ver si se da o de vez en cuando escribimos, ¿no? Como migajitas de pan. Entonces, ¿yo cómo puedo manifestar, ok, ahora ley de asunción, una realidad diferente si yo actúo de la misma manera? Cuando estamos asumiendo algo, tenemos que optar esa energía, me voy con la energía del ermitaño, introspección, ok, justicia, tengo que adoptar la energía de que yo ya lo tengo. ¿Cómo yo me sentiría si yo ya tengo lo que yo deseo? Por ejemplo, yo deseo, un ejemplo, ser millonaria. Un ejemplo, yo deseo que mi canal tenga 100 mil seguidores. Un ejemplo, yo me tengo que empoderar, ok, y tengo que visualizar que yo ya tengo 100 mil seguidores en YouTube o yo me tengo que visualizar que soy millonaria o yo me tengo que visualizar. Imaginemos que deseo tener una nueva persona especial, me visualizo con esa persona especial, me visualizo sintiendo esa energía, pero no puedo traer una energía nueva sintiéndome con la energía de me van a hacer sufrir, me va a escribir y voy a sufrir y lo voy a ver y me va a torturar y me van a hacer lo mismo. Si seguimos pasando la vieja historia de que los hombres son canijos o las mujeres son mentirosas, no va a llegar el universo de decir te voy a consolar y te voy a traer personas honestas y te voy a traer. Yo puedo cambiar millones de veces a mi pareja. Puedo como como las Kardashian, verdad, que cambian de novios o los muy famosos que cambian de novio como de calzón. Eso puede llegar a pasar corazón, pero si no cambiamos la historia interna, si no nos si no vemos a las personas buenas, ok, si no vemos a las personas dulces, eso va a pasar ley de transmisión del pensamiento. También siento que aquí hay un grupo de personas con esta energía del siete de pentáculos y la carta del ocho de copas que has estado con una vieja historia repitiendo y repitiendo. A mí me da mucha tristeza que en comentarios me ponen es un tal por cual y que lo perdone Dios y que no sé qué corazón. Esto no lo hacemos por las personas. Esto lo haces por ti. Sí, lo haces por las personas porque vas a mandar buena vibra, pero cuando lo haces por las personas, lo haces por ti. Sí, eso es lo que te quiero decir en el momento que tú tienes una buena asunción de la persona, te estás haciendo un regalo, porque si yo me enfoco que las personas no me quieren o yo me enfoco que los hombres son tal o que las mujeres son tal o que no puedo confiar en los demás. El universo me va a seguir dando lo mismo. Si sigo sintiendo que a otras personas les dan prioridad o que las demás personas los ponen como los número uno y a mí me ponen como segunda opción, voy a seguir viendo lo mismo. Me puedo quejar veinte mil veces, pero voy a seguir estando en el mismo círculo de lo mismo, mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y puedo ir con la bruja de Catemaco y puedo ir con mil coaches y puedo ir con quien sea, pero el cambio es dentro de nosotros, corazón. Ahí empieza todo y también esperando lo mejor de los demás. Fíjate lo que escribí. Tienes que convertirte en lo que tú deseas ser, en cómo te sentirías si lo tuvieras, en tu nueva identidad, cuando te sientes menos, cuando te sientes triste, cuando te sientes desesperado. Ok, cuando te sientes así es porque no te está cuando te sientes menos es porque realmente no te está sintiendo el poder operante, corazón. Aunque tú estés viendo en tu 3D, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una clienta, no voy a decir nombres, y estaba desesperada porque su persona especial estaba saliendo con otra persona. Yo no me voy a poner a fijar que está con otra persona mi persona especial. Yo me voy a poner a enfocarme en mí. Yo me voy a ir al gimnasio. No tengo para el gimnasio toco madera que siempre voy a tener. Me doy cinco vueltas a la cuadra, me voy a hacerme el cabello, me voy a hacer un cambio de imagen, me voy a salir con mis amigas, me voy a poner a hacer mis afirmaciones. Las afirmaciones, corazón, no son un ratito y ya, y hay unas afirmaciones tantito y ya. No, es estar de sargentón, sargentona contigo misma. Quiero cambiar mi realidad, te lo prometo, corazón, porque yo lo hago. Cada que quiero manifestar algo en mi vida porque me funciona, te lo prometo, en trabajo, en amor, en salud, en lo que sea, yo me pongo de sargentónico en el cronómetro o me pongo con la liga que me la quité hace ratito. Cuando me pongo de negativa, me doy mis ligazos y pongo a afirmar. Y quiero que reafirmes, porque aquí también siento un grupo de gente que se siente desesperada y que está con la energía lag, con la energía del vacío o con la energía de que, ay, no, esto ya es así, no va a cambiar. Porque también siento un grupo de personas, corazón, que también han estado manifestando lo contrario de lo que desean. Por ejemplo, que la persona especial les dejó de hablar o que también la persona especial está con otra energía. O bien que la persona especial no les está dando claridad. Si alguien no me está dando claridad, no me estoy dando claridad a mí mismo. Es así de simple. El 3D es bueno ignorarlo, pero también es muy bueno hacerle caso porque es un gran maestro. Alguien no me está dando prioridad. Alguien tiene miedo. Yo estoy teniendo miedo. Entonces yo quiero que afirmes. Yo soy segura. Yo estoy estable. Yo soy perfecta. Yo soy increíble. Yo creo todo lo que quiero. Todo funciona para mí. Ok. Esto funciona para mí. Yo soy un milagro. Yo manifiesto milagros. Todo trabaja a la perfección. Todo es más fácil. Todo es sencillo. Yo soy exitosa. Las personas quieren estar conmigo. Yo soy armonía, estabilidad. Ok. Otra de las cosas es respirar, corazón. Fíjate, algo que sentí en cuanto comencé la lectura es alguien muy ansioso y muy desesperado. Yo te voy a recomendar muchísimo. Ok. Espérame tantito. Yo te voy a recomendar muchísimo. Hay un tipo que lo sigo mucho en YouTube que es de, ahorita te voy a decir cómo se llama, se llama Wim Hof, que se llama respiración guiada. Ahora, cada que te sientas ansioso, yo te voy a pedir que respires. La respiración hace que oxigenes tu cerebro y también necesito que estés repitiendo, yo estoy a salvo. Si yo deseo algo con todo mi corazón, sea dinero, sea amor, sea una persona especial, quiero que digas, yo estoy a salvo y si yo lo deseo, eso me desea mil veces más a mí. Si yo extraño a esta persona, esta persona me extraña mil veces y no pienses que porque algo sucedió es porque ya está marcado, así no va a cambiar. Todo el tiempo estamos haciendo saltos cuánticos. Entonces, si estás en desesperación, te dedico, por favor, busca Guided Wim Hof Method Breathing, ok, que es un método de respiración. No sé si está en español, pero puedes poner subtítulos en español y puedes hacer esa técnica cada vez que te da ansiedad, porque siento mucha gente que no se está empoderando, corazón. Recuerda, tú controlas el cerebro, el cerebro no te controla a ti y aunque el mundo se esté cayendo, aunque el mundo se esté cayendo y estés viendo lo peor, no veas redes sociales, por favor, corazón. No veas las redes sociales de tu persona especial, porque siento mucha gente que se pone a ver eso y en vez de ayudarte te pone peor. Las redes sociales son buenas cuando vemos cosas de manifestación, cuando vemos cosas de yo soy, de empoderamiento, de positividad, de leer algún libro. Pero cuando estamos viendo a ver qué estás haciendo y despiones, corazón, no es bueno, corazón, no te ayuda eso al alma, eso te confunde más, porque a veces nada más te dice tu miedo, esa, 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 cómo se llama, red social, ok. Porque también siento que hay gente que se pone a buscar y pues el que busca encuentra y si tú le estás mandando el cerebro, yo voy a encontrar algo, pues vas a hacer el salto cuántico y vas a encontrar eso, algo que no te va a gustar, corazón. Así de simple y sencillo y bueno, fíjate, sentirte más, fíjate, sentirte más confiada, todo es un reflejo de cómo te sientes, tú cambias tu 3D, la desesperación, la necesidad, hace que te alejes más de lo que tú quieres. Cuando te sientes menos desesperado y necesitas menos eso que tú quieres es cuando más rápido llega, despréndete, tú sabes qué va a pasar, qué tanto confío y qué tanto me preocupo, debes de preocuparte menos. Cuando tú desconfías, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo no confío en ti y mucha gente me dice es que yo confío en Dios. No confías en Dios cuando te me pones ansioso, entonces cuando te me agarra la ansiedad, quiero que te pongas a ser planas. Yo soy hermosa, esa persona me ama, esa persona me quiere, las personas me apoyan en mis en mis ideas, yo soy lo mejor en mi universo. Ok, corazón, bueno, vamos a conectar ahora más con la energía de tu persona especial y vamos a traer la versión que queremos. Vamos a traer la versión del amor, la versión de la tranquilidad. Ándale. Bueno, con esto voy a irme. La energía de la creación. Fíjate, aquí sí siento mucha gente que se está poniendo a manifestar. Y fíjate, particularmente en esta sesión, siento que tu persona especial también te ha estado manifestando. Siento aquí que esa persona que tú quieres, esa persona que tú te estás conectando en este momento, siento que tiene como ese deseo, ese anhelo, esas ganas de estar contigo. Tú eres todo lo que ella desea. Fíjate, esta persona tú le haces bien a su vida. Y esta persona yo veo que te creó en un punto, como que te manifestó, siento que te deseó en un punto, te ve como la divina garza. Esta persona yo veo que tanto tú estás manifestando esta energía, esta energía también te está manifestando. Y algo que me están diciendo, recuerda la ley de transmisión del pensamiento. Si yo te estoy diciendo que tú tienes la varita mágica de tu realidad, entonces se empieza a decir, esta persona me ama porque quiero emplazarme la película gacha, la historia gacha de la película gacha. O sea, ¿por qué no pensar mejor? En vez de la historia fea, mi persona especial me ama y me adora. Mi persona especial quiere estar conmigo. Yo soy lo único en su realidad y no me preocupo de nada porque yo soy la competencia. O sea, también para las personas que están viendo competencia por ahí, yo soy la competencia y yo soy la más hermosa de mi realidad, corazón. Ok, no engrandezcas lo que no quieres ver, no lo engrandezcas. Tú controlas tu cerebro y tus pensamientos, ok. Fíjate, esta persona con la energía de dissipating, otra vez me sale que es la energía del plexo solar. Me están diciendo tus energías. Esta persona, fíjate, la siento acostada o sentada en un sillón y pensando muchísimo en ti. Esta persona, yo la siento, es como si todas las noches antes de dormir también se pusiera a manifestar. No sé, aquí sí siento mucho la energía de la manifestación. Todas las noches se pusiera esta persona a escribir cartas o escribir en un cuaderno o poner a visualizarte. Porque quizás esta persona quizás no sabe de manifestación o quizás sí. Esta persona todos los días te sueña y te ve como esa princesa, te ve como ese príncipe, te ve como esa persona especial. Esa persona, tú eres prisionero de sus pensamientos. O sea, esta persona está totalmente encadenado a tu alma, a tu espíritu. Tu amor le hace bien. Fíjate, esta persona, algo que también me está diciendo es, antes de estar o antes de conocerte yo estaba bien y ahora que tú estás a mi lado o ahora que yo me enamoré de ti, fíjate, tú piensas que quizás tú eres la que está de investigadora o de investigador privado. Fíjate, aquí siento que esta persona también se pone de investigador o de investigadora privada, corazón. Siento que esta persona sabe qué te gusta comer, qué te gusta hacer, qué te gusta todo, corazón. Pero algo que no me dejan de repetir es, deja de estar buscando afuera, busca dentro de ti. Si tú tienes la varita mágica en tu mente y en tu boca, pásate la historia bonita, ¿no? Fíjate, siento también energía de alguien coleccionando fotos, siento también energía de esta persona coleccionando cosas de ti, siento también que esta persona es como si tú, como si él fuera o ella fuera tu fan número uno, como que le encanta todo lo que tú eres, le encanta tu voz, le encanta tu energía, le encanta tu corazón, le encanta tu cuerpo, ¿ok? Oración, fíjate, todo me habla de manifestar. Esta persona yo la siento que muchas veces como que ha ido a la iglesia o medita o cuando hace sus meditaciones o cuando está simplemente haciendo su trabajo, haciendo cosas, tú le pasas mucho por la mente y por el corazón, piensa mucho en ti. Sí, fíjate, cuando tú llegaste a la vida de esta persona, es como si un sueño se le hubiera hecho realidad porque esta persona o había apuntado todo lo que le gustaba de una mujer o de un hombre y tú eres todo eso, tu manera de ser con los demás, tus valores, tu cara, tu espíritu, tu manera que tratas a los demás. Y en esta canalización siento unos ojos muy bonitos. Pueden ser unos ojos que digan mucho o pueden ser unos ojos muy profundos o una mirada muy linda o una mirada que a esta persona la haces derretirse. Esta persona te mira o tú la miras a esta persona, te recuerdo que puede ser una lectura espejo, y la derrites. Siento que a esta persona particularmente le gustan como las canciones de los ochentas, de los setentas, de los noventas, las canciones viejitas. Y antes de que se me olvide, canalicé la canción que el otro día conocí de Scorpions, no conocí esta canción que es When You Came Into My Life. Es preciosa la canción de Scorpions, la canción que también canalicé es She's Like The Wind de Patrick Swayze, que no sabía que cantaba Patrick Swayze, que un fan el otro día me la dedicó, gracias, está preciosa y la canalizo para esta lectura. Y la canción de Steve Tyler, What It Takes, se llama, ¿ok? Bueno, ahora voy a irme con otro mazo de cartas, ¿ok? Voy a canalizar diferentes mazos, ¿ok? ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué es lo que siente por ti? ¿Qué es lo que me quisiera decir? Cinco de pentáculos, el loco, la fuerza, la justicia otra vez. Aquí literalmente, fíjate, te voy a decir lo que estoy sintiendo. Gente que debe de usar un carro. Siempre un carro para transportarse o siempre se está transportando. Tú me dirás, ¿todo mundo? No, no, todo mundo. Hay gente que hace teletrabajo, ¿ok? Siento también aquí gente que le gusta mucho el tarot. Gente que ve una báscula. A lo mejor que todo el tiempo checa su peso. O bien que en su trabajo necesita estar viendo pesos. Nutriólogo, puede ser. Puede ser también alguien que trabaja en temas de ley, de justicia, políticos, policía. Siento también alguien que usa faja. Siento una faja, no sé, pero veo eso. Siento también dulces, caramelos, chocolates. Siento también, fíjate. Estoy viendo una S, una A, una R, una B. Respiración, me están diciendo respiración. Estoy sintiendo sentir. Estoy sintiendo hojas, 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 carpetas, hojas, hojas, hojas. Y estoy sintiendo también la energía de gente, fíjate, construcción. Estoy sintiendo uñas, gente que hace quizás manicure. Doctores. Me están diciendo, o no sé por qué, botox. O me están diciendo maquillaje. Peinados. Puede ser alguien que trabaje en estilista. Peinados. Me están diciendo recursos humanos. No sé, me están viniendo esas energías. Y ya casi me voy a ir. Aquí se tiene que mover un papel en esta canalización. No sé, dos veces me salió la energía de la justicia. Fíjate. ¿Dónde está la justicia? ¡Ay, qué fuerte! Ahorita te voy a mostrar. Pues no sé dónde dejé la famosa justicia, queridos. Pero yo había visto una justicia por aquí, que no sé dónde la dejé. Y, a ver, a lo mejor aquí sale. ¡Ay, sí! Aquí está. Fíjate. La justicia y la fuerza. Te voy a mostrar cómo se sincronizan las cartas. Fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Justicia, fuerza. Y, ¿qué dice aquí? Justicia, fuerza. No me gusta decir signos, pero estoy viendo aquí Libra, Leo, muy marcado. Géminis, Libra o Acuario. Estoy sintiendo también la energía de Virgo con el ermitaño. Virgo, Tauro, Capricornio, Cáncer, Pisces, Escorpión. Pero es para todos los signos. Para todos los signos. Mira, con estas dos energías, ¿qué estoy sintiendo? Primero, mucho la simbología de un león. Aquí me están diciendo mucho el domar. Domar una energía. Alguien doma algo. Alguien controla algo. Alguien se doblega. ¿Ok? Estoy sintiendo también alguien que por mucho tiempo se guardó un sentimiento y como que se quita las barreras y empieza a ser así como alguien dulce, 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 dulce. Siento también alguien que me dice, fíjate, aquí estoy sintiendo la energía de alguien muy inocente. Muy, muy inocente y alguien que quiere proteger a alguien. Alguien que me está repitiendo, ¿qué hago para dejar de pensarte? Ya pasó mucho tiempo, no puedo dejar de pensarte. Alguien que está recordando mucho besos, besos y labios. Veo también a una boca muy bonita y alguien que está recordando cómo tú la besas. Para algunos nunca te ha besado, pero alguien visualizando besos, 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 caricias. Y fíjate, esta persona también siento, fíjate, tú eres ese apoyo para esta persona. Tú eres esa fuerza, tú le das fuerzas para vivir. Esta persona, si tú te vas de su vida, se siente como veleta, sin saber a dónde va. Siéntate que también esta energía te ve como esto es lo que yo quiero para mí. Yo la veo inalcanzable. Yo la veo o yo lo veo como alguien precioso. Y siento que tú muchas veces has llegado a pensar esto de esta persona, pero esta persona, fíjate, te ve a ti así, te ve a ti como alguien inalcanzable, te ve a alguien como con valores muy bonitos, te ve preciosa. Y me repite mucho, me causas mucho placer, me causas mucha dulzura, me causas, me hace sentir como el loco, me hace sentir como el loco, me hace sentir como con esa, como con esa energía de no saber qué quiero, ¿no? No saber qué quiero, pero lo que quiero eres tú, ¿ok? Fíjate, también siento mucho el rock en esta lectura, rock, rock, música de rock. Y esta persona yo la siento y veo un perrito también. Fíjate, aquí yo siento de alguien también muy travieso o muy traviesa, posiblemente tu persona especial sea alguien también no muy maduro o muy madura. Y esta persona me quiere decir, cuando te conocí, empecé a confiar en las personas. Yo no confiaba en nadie y contigo conocí la confianza. Fíjate, posiblemente aquí haya también energía de hijos involucrados. No para todos va a aplicar, pero aquí siento hijos o tú tuviste hijos o esta persona tiene hijos. También siento que esta persona se siente muy vulnerable cuando está contigo, ¿ok? Y aquí yo veo mucho la energía de que un papel se va a mover, sí, sí o sí. Y fíjate, esta persona siento que tú la curaste. Fíjate cómo sale ese león con esa cara de nobleza y agradecimiento. Tú me curaste. Yo me siento fuerte contigo. Yo me siento a salvo contigo. Seguramente esta persona tiene un carácter muy, muy fuerte, pero contigo esta persona se siente que puede ser muy vulnerable y que no le haces daño. Y esta persona yo la siento que te va a mostrar la mejor versión de esta energía. Pero quiero que afirmes conmigo, corazón, si estás viendo lo contrario, ¿ok? Quiero que afirmes conmigo, ¿ok? Todo trabaja bien para mí. Cada vez es más fácil de manifestar. Yo tengo oportunidades siempre en mi vida. Mi persona especial y yo siempre estamos juntos. Mi persona especial me muestra dulzura. Me muestra honestidad. Mi persona especial siempre hace tiempo para nosotros. Esto funciona para mí. Él siempre hace tiempo para mí. Yo soy prioridad para mí. Y todo en mi vida siempre es perfecto. Que ese sea tu muletilla. Todo en mi vida siempre es perfecto. Y bueno, mi corazón precioso, yo soy Cindy Bell. Espero que te haya gustado esta canalización. Recuerda que tú eres la llave. Tú eres la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar. Y recuerda que todo, todo puede cambiar en tu vida. No importan las circunstancias. Aunque se esté cayendo el mundo, tú afirma, 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 afirma. Como una soldada. Así que te agarra la chiripiorca como una soldada. Yo me voy a poner a firmar, afirmar, 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 afirmar. Si tú quieres coaching conmigo, si quieres una lectura de cartas, la información está en el video. Te amo, corazón. Mi única misión aquí es verte triunfar y verte feliz. Tú eres el poder operante. Gracias. Te amo. Namasté. Gracias. Gracias.